El ministro de Obras Públicas afirmó que aceleran los procesos para la reparación de la ruta 3 en la zona del distrito Azotegu del departamento de Concepción. Un kilómetro y medio quedó destruida por la acción de las aguas durante las lluvias registradas la semana pasada. Nos obliga a hacer procesos de contratación extraordinarios como el que estamos llevando a cabo esta semana como para que para el final de esta semana tengamos ya la empresa que va a hacer la reconstrucción de esos casi 2 kilómetros que fueron dañados en la zona de Azotegu. Los daños fueron ocasionados tras la acumulación de agua de varios cauces hídricos que se juntó y cayó con gran fuerza que produjo una erosión de la tierra. Técnicos descartaron que la causa sea por la rotura de represas clandestinas de las estancias de los alrededores. Con imágenes, Sergio Cedo informó para Besecolor, Gabriela González Escalada.